bueno llegamos al último tema de la semana que tiene que ver con la crítica de la guerra del mañana esta película que prácticamente lo que ya es una tradición hizo para mon no la estrenó se lo terminaban encajando a amazon aunque tengo que decir que a diferencia de otras cosas situación como es acá no fue todo el mundo haciendo que la rara pero todo el mundo que todas estas cosas que le metieron tipo coming to américa o sin remontimientos lo que sigue esta película ha sido de lo mejorcito y por ejemplo me parece mucho mejor que infinite la de paramón que pusieron en paramón plus que sinceramente dejó mucho que desear pero antes de comentarla juan te animas a decirnos de qué se trata la guerra del mañana bueno chris pratt interpreta a un profesor de instituto padre de familia como casi todo profesor de secundaria es ex militar este así que bueno este básicamente es el típico average show este padre suburbano con esposa e hija pequeña y nos encontramos en diciembre de 2022 este por suerte la pandemia ya se terminó y estamos disfrutando del mundial en catar este está jugando brasil contra un país que no sabemos cuál es la final o algo así este no importa y un tal peralta va a ser un gol y de repente se abre un vórtex este con y salen unos 25 30 soldados del futuro que nos dicen que en el futuro en unos 28 años en 2050 este vamos a tener una guerra intergaláctica contra unos alienígenas letales y bueno a partir de eso lo que se nos ocurre es mandar todas las semanas por una semana sola a un grupo de soldados y civiles para compartir a esta peligrosa especie extraterrestre y bueno este chris pratt es uno de ellos y bueno a continuación empieza la guerra del mañana hay más datos le mandamos un saludo acá a super twin máximos de perú un saludo para todos los peruanos fría qué te pareció de chumorro world híjole es que pues mira ya de lleno por chris pratt ya sabemos que va a tener comedia media pedorra entonces este no podemos esperar mucho y bueno los efectos especiales es el adam sandler de la película acción ajá más o menos no perdón no este ah y de ahí bueno los efectos especiales se me hicieron una abominación no me creí para nada el fuego que estaba por detrás ni el cielo nada de nada se me hicieron muy mal los efectos especiales y nada es la típica película americana de héroe blanco con mejor amigo negro cómico y que más puedes esperar creo que es una película que tiene todos los clichés de Hollywood en una sola y hasta eso voy a decir que me gustó porque me reí mucho me reí mucho Luis, ¿qué te pareció? pues que soy honesto la esperaba más mala pero creo que me entretuvo no esperaba que me entretuviera tanto porque la verdad pues yo dije va a ser de las películas de acción en el tema pero no durante el tiempo que la estaba viendo digo, sé que no no es buena por así decirlo pero se entretiene o sea, cumple su función sé una película de acción que es mejor que Infinity definitivamente si está pero no sé pues como dice arriba a veces los derechos especiales en algo chapas o la actuación no se la crees porque es ese actor es ese actor de comedia más o menos y cuando hay que hacer un enfoque dramático no se la crees no se la cobran pero pues creo que para entretener esa vida o sea pues tiene muy buena acción bueno en lo que hacen los efectos hicieron bien en especial los de las criaturas bueno creo que eso eso me gustaron a mí pero pues está entretenida o sea si no tienes nada que ver pues vela creo que Juan a vos que te pareció bueno yo tengo que reconocer que lo primero que vi fueron los puntajes en Metacritic y en Rotten Tomatoes que eran muy malos y bueno el viernes pasado dije bueno voy a verle esto y la verdad es que en la primera hora y cuarto y veinte me estaba entreteniendo bastante y las escenas de acción y a diferencia de Frida creo que los efectos visuales me parecían bastante bien logrados este y después empezó como una catarata de inverosimilitudes y clichés hollywoodenses ahí sí estoy con Frida y muchas cuestiones ya vistas en películas previas como Aliens como Die La Independencia como Interestelar como Terminator este para caer al filo de mañana si tiene muchísimo The Edge of Tomorrow este para caer en una en un tercer acto en donde cada personaje que conoce Chris Pratt en la película termina siendo tremendamente importante para la situación porque es obvio porque claro si conoces a Chris Pratt alguien importante sos este mi favorito es El Niño Volcán y bueno me resultó una lástima porque creo que creo que había una muy buena película de acción ahí o sea es excesivo que dure dos horas y cuarto pero bueno me terminó decepcionando en el sentido de que esa primera hora me tenía bastante interesado en en la trama este y después empezaron a suceder cosas que que me desconectaron de la película sobre todo en esa última en esa última hora sí yo tengo que decir que lo primero que me sorprendió es más esta película yo no pensaba comentarla porque asumía que era una porquería medio que en el último programa estuvimos hablando y está la comentamos y la comentamos y tengo que decir que no me arrepiento de haberla visto porque creo que fue mucho más entretenida de lo que uno podía suponer pero al no saber nada de ella lo primero que me llamó la atención fue lo que duraba dos horas y veinte dos horas y cuarto sin los créditos que es algo realmente excesivo para un producto como este y yo creo que le encontré una explicación porque tienen idea cuánto costó hacer esta película cien millones cien cien millones cien millones cien millones no sé cuánto costó pero el presupuesto supuestamente es doscientos millones pero no es lo que costó es lo que se lo vendieron a Amazon es lo que Amazon terminó pagando por esta película y doscientos millones por esto realmente me parece un disparate hasta me puse a pensar ¿no será que como dice Juan lo del niño volcán y todo eso o sea ese final extra que tiene la película lo grabaron después como para decir mira te vamos a dar algo carísimo pero por lo menos te vamos a sumar una hora extra pero es mucho es mucho o sea de pasar de una hora y veinte a dos horas y veinte o sea no pero ese final el final porque porque en la mitad de la película hay un final sentimentaloide de guerrero que vuelve de Irak a su familia y dije ah mirá esto va a terminar así y veo la línea de tiempo y digo opa me falta una hora más esto cómo va a terminar no será que una primera versión terminaba con la vuelta del futuro que es un final no malo pero es un final y a mí o sea no sé si es el caso de Bad Boys 2 que tiene como dos finales extra pero ese final extra de ir a buscar estos bichos al lugar a donde nadie se le había ocurrido sumándole este coso de que vamos a apoyar la ecología diciendo que termina pasando por esto y que el gobierno no quiere gastar ni dos dólares en ir a Rusia pero sin mandar a gente al futuro a morir porque claro o sea no o sea dentro del o sea tenés que aceptar tantas cosas a lo largo de la película entre ellas de que no puedan viajar para atrás para adelante que supuestamente la máquina del tiempo solamente va para un lado solamente te quedas una semana todo el mundo vuelve traumatizado te transportan de donde estás digo hay un montón de cosas bobas que creo que si me lo hubieran dicho en la previa me hubieran negado a ver esta película sinceramente porque es un montón de cosas bobas pero creo que termina funcionando o sea no sé si es porque en un momento te sensibilizás de que ya es tan estúpido que nada te termina sufriendo para mal pero creo que es entretenida yo creo que me gustó mucho el hecho de que había amas de casa viste con un rifle o yo que sé mecánicos y ya te digo la primera hora de la película hasta que nos damos cuenta quién es la 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 John Connor de 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 la resistencia humana también que lo ves a una legua ¿no? pero yo no lo vi no solamente no lo vi por favor ya cuando agarra cuando le dices soy Dan soy Dan Forrester y bueno está está bien igual me parece que ese es el punto de la película en la que empiezan a pasar cosas que que no deberían pasar pero bueno digo hay cosas en la se le va la mano digo cuando llegan a la nave en el ártico no solamente explotan el hielo para llegar a la nave sino que se les arva una cuevita a los Man of Steel porque eso como que está todo retido no sé cómo lo hicieron o sea fue demasiado este casual y lo que yo decía la semana pasada que si era lo que me parecía que iba a preguntar con con Aquaei Play 2 te gustaron las manitos de los extraterrestres para manejar la nave claro no pero no había dos bichos que eran diferentes ellos dicen son diferentes estos no son pero no a lo que me hizo acordar fue a los Space Jockeys que también digo es la misma idea o sea seres que traen estos bichos para matar a toda la humanidad o algo así o sea reitero esta película se inspira muchísimas otras para crear este producto que se me hizo largo se me hizo bobo pero también entretenido yo opino igual que vos hasta esa hora y cuarto donde ya me parece que yo yo empecé a notar ya la duración de la película y y un poco me empecé a reír de de que ah mirá mirá quién tiene la empresa científica mirá quién sabe de volcanes mirá quién tiene un helicóptero mirá ponételo a pensar o sea si si vos te lo pones a pensar y por eso es que yo creo que acá ese final lo filmaron extra para justificar los 200 millones de dólares pero pero es mucho porque el padre al principio aparece en una escena donde solo está el padre y termina el final de la película el niño del volcán solamente aparece en la clase y aparece al final de la película ese coso del diente es una aplicación que sinceramente es absolutamente imposible de creer pero eh el hecho de que a nadie se le hubiera ocurrido la idea de que los los aliens estaban ahí y nunca los vieron bajar también o sea es una conexión que no se hace y termina el final de la película entonces estoy prácticamente seguro que ese final fue creado para esto entre otras cosas porque esto no hubiera funcionado en el cine imagínate que esto lo ponen en el cine ese es el fracaso de verdad sí 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 o sea creo que tenían un producto malo o no producto malo capaz que en mis años jóvenes hace mucho tiempo cuando teníamos este tipo de películas era el tipo de películas que salía directamente a DVD o si fuera en cable esa película de la semana digo en cable antes tenías como como dos extremos o la película mala 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 o las de HBO ahora creo que es cine o streaming o sea las malas películas terminan siendo streaming y esta creo que es una mala película para ir streaming sin ese final pero si querés cobrar 200 millones de dólares por esto tenés que agregarle esa por lo menos media hora extra con ese segundo final para la película como para decir mirá es mala pero es una hora es una hora no es media hora proponele o sea la media hora final es cuando llegan a Rusia o sea yo digo la hora final o sea post Chris Pratt volviendo a al presente Luis ¿cómo le verías? ¿crees que esto hubiera funcionado en el cine? sobre todo ahora en pandemia con poca oferta no creo que como dices con ese final con las otras las películas y va a ser la película que uno se va a ver al cine y le van a decir a los demás no la veas no está buena y pues ahorita que pues muchos estamos buscando que ver en stream porque si bien tenemos estrenos cada semana son muy pocos los que se vean grandes o que son grandes producciones creo que está fácilmente ah mira ya se estrenó vamos a verla nada más o mañana y pues creo que fue lo mejor estrenar en stream porque pues hay mucha gente se puede entretener es malísima pero pues te puedes entretener con tus papás o con un familiar con tu novia viendo porque después de esa acción también un poco de drama cliché y pues algo para entretener ese domingo mientras no trabajas y pues en vez de la tele y ves Amazon así que pues creo que es una muy buena opción en la previa toda esta campaña que supuestamente tiene en contra Chris Pratt por ser muy conservador y medio que cristiano piensan que le jugó en contra a la película nah no ¿por qué? ¿qué tiene? no porque creo que tiene esa imagen pero no sé si o sea no sé si habría que hacerlo y sobre todo si puede llegar a joder una producción de él que creo que en la previa lo jodió porque esta película para costar 200 millones de dólares no tuvo promoción creo que tuvo un teaser un trailer y un clip que para 200 millones de dólares no es nada o sea y no sé si es por el hecho de que hay gente que le cae mal Chris Pratt y solamente viéndola capaz que gracias es que terminan disfrutándola pero para ustedes no afecta esa imagen que él tiene ¿no? yo creo que hay algo sí porque o sea por algo no invirtieron o sea medio que no tiene mucho sentido pagar 200 millones de dólares y no hacer la campaña pero pero bueno yo creo que si fuera así ya Universal lo hubiera retirado de Jurassic World no sé sí sí no y ahora también tiene Guardianes de la Galaxia yo no creo que él creo que puede ser un problema para promocionar sus productos no digo que haga mejor o peor el producto digo que lo hace más difícil promocionar bien pero digo por las pruebas que me remito de puntaje Frida bueno sí reitero lo de los efectos oficiales no me gustó para nada el monstruo creo que sí se ve bien pero creo que fue por eso o sea creo que pusieron como que todo el presupuesto en el monstruo y ya de ahí olvidaron todo lo demás porque sí no me gustó todo el fondo y el ambiente para mí no se veía para nada bien y nada o sea todo lo demás los clichés todo eso no me gustaron pero sí me entretuvo sí sí estuve toda la película viéndola sí me reí sí me dieron risa algunas cosas y es como lo que aquí llamamos película palomera que te sientas un domingo la ves tranquila con la familia las palomitas X sin problemas entonces yo creo que sí entretiene es muy absurda pero sí entretiene y por eso le voy a dar un 5 vale Luis yo pues mira yo también es muy piché es muy palomera tiene pues en ocasiones buenos secretos en especial los mozos en algunas zonas también la ciudad y esa como refugio laboratorio que tenía también es bastante bueno y no sé lo demás es el típico el típico el típico que es el elegido y las demás cosas pero pues es una película dominguera pues que te entiende o sea yo en tiempos de pandemia no casi no tenemos estas opciones que aparentan ser muy grandes llegando a la streaming así que pues yo le voy a dar un 6 agadir Juan le voy a dar un 4 yo disfruté la primera hora y cuarto me 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 pero pero creo que lo que pasa a la hora y cuarto hora y veinte antes de que vuelva Chris Pratt Al presente, o sea Creo que hay mucho Mucha profundidad emocional Ahí y como que uno ya siente Que es el final de la película Y después se encuentra que Sigue durante una hora más Este Con bastantes inverosimilitudes Y personajes que tienen Funcionalidades extraordinarias Y que, ¡aja! ¡Qué casualidad! Que justo conozco a alguien Que tiene un avión que nos puede mandar a Rusia Este Se parte espabada Lo tienen que tener para ir a Estados Unidos A Rusia sin escala Y encima sin charla detectado Claro, durante esa hora final Me desconecté totalmente O sea En un momento El bicho Va a saltar sobre J que hicimos Y Chris Pratt le tira con una moto O sea, ¡da! Podría pasar cualquier cosa Bueno Y bueno Y la lástima es que me parece Una oportunidad perdida Porque yo Yo creo que Sacándole esta hora final Y concentrándose en la En la relación paterno-filial Con un clímax similar A lo que aparece a la hora y veinte Hora y media Me parece que hubiera sido Una película decente De acción Y Y ciencia ficción Pero bueno Bueno, de modo Yo le voy a dar un seis Entre otras cosas Porque sinceramente Me parecía algo Que no iba a valer la pena Y si bien es larga Creo que También Se deja llevar Y está entretenida Creo que se puede resumir a eso Obviamente Necesitaría como Tres o cuatro pasadas Al guión No solamente para cortarles Por lo menos Cuarenta y cinco minutos De trama Sino también para centrar La solución En el presente O sea, no tiene sentido Que todo esto se haga Para salvar el futuro Donde hay medio millón De personas vivas En todo el planeta Y el planeta Completamente destruido Todo lo que se hizo Para solucionar el problema En el futuro Se podría haber hecho Diez veces mejor Y más rápido En el presente Y me parece Que le faltó Una mejor explicación No solamente a eso Sino también Al hecho de que Estén solamente una semana Que estos bichos No saben de dónde llegaron Que los encontraron Así Que no se pueden Prácticamente matar del todo O sea Como que hay demasiadas cosas Sin explicar Y sinceramente Por eso No me pareció Que fuera algo Para recomendar Pero sinceramente Entre las bajas expectativas Que tenía Y el hecho De que Bien o mal Entretiene Creo que Está un poquito Más arriba De lo aceptable No creo que la miraría De nuevo No quiero una secuela Pero Por lo pronto No me arrepiento De haberlo mirado Que es mucho más De lo que puedo decir De otras películas Habla De visto And You Because Also You To You You Are B Mae Gracias por ver el video.